Episodio 5 Ah, ¿qué están pasando en la tele? ¿Qué es esto? Como decía, vamos a sacar este país adelante. Vamos a hacer todo lo necesario para hacer todo. Para sacar este país adelante. Por ejemplo, plantamos una plantita en el desierto. Ya se secó, es un gran cambio. Y también vamos a poner un montonal de paneles soledades a todos los que votaron por nosotros. Entonces, invierte ya. Por el Partido Verde. Ay, no hay nada bueno que ver. ¿Quién está llamando? Eh, amigo, ¿pa' qué me hablabas? ¿Quieres unirte a una plaza de globos de agua? Por supuesto que sí. El fin, suscríbete y a derechos de autor del canal.